Mi nombre es Ana Milagros Moisés Loicoechea, vivo en calle primera número 3 alto entre 6 y 8 reparto Versailles en la provincia de Santiago de Cuba y una vez más vuelvo a las redes sociales, esta vez para denunciar que fui detenida arbitrariamente en la mañana de hoy en la esquina de calle 8 y trocha de la ciudad de Santiago de Cuba por el oficial Richard, el cual me condujo en la patrulla número 752 hacia la unidad El Palacete, donde estando allí me fui encerrada en un salón donde permanecí aproximadamente 4 horas y media. Al él llegar y entrevistarme, lo único que recibí de este oficial fue amenazas, ya que él mismo me dijo que me quitara o la próxima vez me iba a conducir directamente hacia el calabozo y allí se me iba a sancionar llevándome a un régimen penitenciario. No es la primera vez y estoy y me mantendré firme a la causa, seguiré siendo miembro activo de la Unión Patriótica de Cuba y responsabilizo a este oficial y a toda la camarilla desastrosa y al gobierno de Díaz-Canel de todo cuanto me pueda pasar tanto a mí como a mi familia.